hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar criptomonedas gratis en 2020 hoy les traigo una fauce para ganar en 2g coin se llama un 2g coin y es muy simple de trabajar para registrarlo lo único que tenéis que hacer voy a salir lo único que tenéis que hacer es registrar para registrarse entrar a través del enlace que os dejaré abajo en la descripción os saldrá esta página para para loguearse y lo único que tenéis que meter es vuestra dirección de coin pot es muy importante que tengáis una cuenta en coin pot para poder trabajar con esta página si ya la tenéis pues como la tenía yo pues es muy fácil son simplemente el mismo correo que tenéis en vuestra cuenta de coin pot pues os registrar con él resolváis el catcher y entráis dentro y era una vez aquí lo único que tenéis que hacer es reclamar vuestro premio en 2g este premio lo podéis reclamar cada cinco minutos o sea que que es una fauce que si no son ganancias pasivas pero pero si estáis con la página abierta y estáis haciendo cualquier otra cosa de vez en cuando le echáis una mirada y le dais reclamar vuestro premio tiene programas referido que también os da las ganancias de las veces que cliquen en vuestro referido tiene también a la oferta tienen también el moon litecoin el moon litecoin tiene el moon bitcoin o sea que que tenéis varias fauces aquí aparte de esta con las cuales podéis trabajar aparte de un mundo oje o sea que en principio os da bastante bastante posibilidades y en la fauce pues como ya he dicho lo único que hay que hacer es reclamar vuestro premio cada cinco minutos no tiene mayor mayor complicación bueno tiene para cambiar los ajustes si queréis que nos dé alerta y demás pero bueno que en principio es fácil y como veis pues pues se van directamente vuestras ganancias vuestra cartera de coin pot que os dan un premio en 2g y aparte os dan por cada tirada cada cinco minutos os dan 33 toques o sea que después lo podéis cambiar por 2g lógicamente bueno pues vamos a hacer la prueba vamos a reclamar tendremos que resolver un cacha una vez resuelto el cacha le damos a reclamar y aquí me dice que que he conseguido donde lo pone aquí 0,04 0,049 2g más los tres toques también tiene un loyalty bonus tiene también un mystery bonus que también te da de vez en cuando un porcentaje te puede dar entre 1 y 100 que siempre ayuda o sea que todas las ganancias no van a ser iguales siempre será del mínimo para arriba por lo tanto pues le damos a cerrar y si queréis vemos yo he cambiado todos mis tokens los he cambiado a a 2g que ya tengo 10 2g y 0 token que bueno voy a refrescar la página porque la tenía abierta ahora por ejemplo bueno voy al multiplicador para refrescar la página y me vuelvo al tablero ven ya tengo los tres toques más el premio que me ha dado en en 2g una vez que tengáis varios toques bueno los que queráis o si los queréis usar a quien sabéis que en coinpot pues tenéis la lotería tenéis multiplicador perdón si queréis gastarlo lo que estáis si no pues hacéis como yo lo vais juntando 2g de estos 2g los he juntado yo en el transcurso de hoy en estos 10 con 94 que tengo los he reunido hoy y simplemente pues dándole varias veces a reclamar el premio en la página de mundogecoin o sea que es una fauce fácil y bueno tenéis que tener tenéis que estar un poco encima de ella lógicamente y de vez en cuando pues reclamar vuestro premio si no tenéis nada que hacer pues entretenéis como he dicho dejáis la página abierta y estáis haciendo otra cosa y de vez en cuando cuando os acordéis pues lo vais dando y son ganancias pasivas a diariamente que está muy bien yo no he estado todo el día reclamando y sin embargo tengo tengo casi 11 casi 11 2g ya bueno como digo siempre son son paginitas que son de pocas ganancias pero van ayudando y como siempre digo varios pocos hacen mucho por lo tanto es una página recomendable ya que no hay que invertir como habéis visto hoy en la miniatura del vídeo yo siempre os hago vídeos de páginas que no he retirado cuando no hay que invertir en ella siempre que haya que invertir en la página pues hasta que no hago un retiro no no hago el vídeo para que lo veáis bueno pues como veis simplemente la única pega que tiene es eso tener vuestra cuenta de coinpot que si queréis luego cuando grabe el vídeo pues os dejaré el enlace de la descripción de coinpot para que el que no esté registrado se registre que también es muy fácil y ahí tenéis vuestra tenéis otro tipo de cartera que como veis sirve para Doge, para Bitcoin, para Litecoin, Bitcoin Cash y Dash y aparte pues tenéis lo que son los tokens que son como puntos que después los podéis cambiar tenéis opción de convertir los tokens a la moneda que queráis ah podéis minar token también con la CPU del ordenador si os interesa bueno minar token, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Doge, lo que queráis mirar todas las monedas tienen la opción de minar también con Coinpot o sea que por lo pronto bueno ya no me quiero hacer más extenso que si no después pues sale el vídeo muy largo y ya otro día pues explicaré para haré un vídeo sobre Coinpot y también estaré para los que tengáis alguna duda pues como sabéis en los comentarios podéis hacerme cualquier tipo de pregunta que si está en mi mano yo la resolveré bueno pues me voy a otra vez aquí a... tiene publicidad tiene página de publicidad, salen algunas veces ventanas emergentes pero bueno, tampoco es muy pesada y como veis pues ahora aquí cuando pasen los cinco minutos tendré la opción de reclamar otra vez mis Doge y además pues mis tres tokens por cada tirada son tres tokens ahí que se van a la billetera de Coinpot como veis pues los pagos a Coinpot son automáticos tendrán algún tipo de asociación con Coinpot y por lo tanto está bien como he dicho siempre otra ayudita más para tener ingresos sin tener que hacer mucho esfuerzo simplemente es darle al botón veis como cada cinco minutos ya tengo activado otra vez para reclamar mi premio le doy otra vez y si queréis pues ahora cuando lo reclame pues me iré otra vez a Coinpoint para que veáis que en vez de tres me ha dado un 1% de Loyalty y del Mestire Bonus me ha dado un 2% algo menos y me ha dado 0,02 pero bueno, eso es aleatorio algunas veces dan más, otras veces dan menos pero si al correr día le das unas buenas pocas de veces pues os dará las ganancias voy a irme otra vez a Coinpot voy a refrescar bueno, para no hacer una cosa rara que es en la grabación le doy aquí al multiplicador y después me voy a otra vez al tablero y como veis pues ya tengo otros seis tokens que esos seis tokens si los quiero, los convierto a los podemos convertir para que lo veáis ya como he dicho ahora el vídeo de Coinpot y lo convertís a la moneda que queráis a Bitcoin Core a Bitcoin Cash Bitcoin Core, Bitcoin normal el Dogecoin, Litecoin y Dash yo estoy juntando Doge pues a Doge le dais al máximo que serán seis tokens y entráis vuestra contraseña le dais a convertir confirmáis la conversión esto le decís que no porque eso intenta de guardar la contraseña y dice que la conversión de los seis tokens ha sido completada así que me voy otra vez al tablero y ya no tendré ningún token pero veis ya se me ha sumado al balance que tenía de Doge que tenía 10,90 y algo y ya tengo 11 con algo bueno pues no quiero hacerme más extenso eso es eso es lo que tiene esta página es una fauce solamente de pulsar un botón y reclamar vuestros Doge cada cinco minutos no tiene mayor complicación como os he dicho abajo en la descripción os dejaré el enlace tanto de de Mundogecoin como como de de la billetera Coinpot que que ya he dicho que próximamente haré un vídeo más adelante si tenéis alguna duda me preguntáis que no no tiene mayor ciencia y como siempre si queréis estar informado de de las novedades y de y de si alguna página de las que yo analizo aquí en mi canal que está el vídeo ahí en en YouTube tiene algún problema deja de pagar o cualquier cosa o se vuelve scam pues para estar informado suscribirse a mi canal activar la campanita y si os ha gustado el vídeo pues le dais un like no tengo más que deciros si hay alguna duda ya lo he dicho en los comentarios pues me podéis hacer cualquier pregunta pues nada espero que os haya gustado el vídeo y os emplazo para el próximo por mi parte me despido de ustedes con un saludo muy cordial y sería hasta pronto hasta luego un saludo y no